Comisario Supervisor Víctor Pluganú, hubo procedimientos policiales que están relacionados sobre el mismo tema. Robo de motos que se realizan en nuestra ciudad y terminan en San Nicolás. Hola, buenos días para ustedes y para la audiencia. Sí, efectivamente, estamos teniendo esa dificultad. O sea, están llegándose malvivientes de la localidad de San Nicolás. Que, bueno, nos están complicando un poquitito con distintos hechos. Específicamente vamos en crudo a la modalidad de levante de motocicletas. Bueno, que después ellos deben reducir ya en la provincia de Buenos Aires. Para que ustedes tengan en cuenta o conocimiento, se llevó adelante una diligencia investigativa en cuanto a uno de los hechos. Pudimos establecer que un vehículo con dos masculinos... Estamos hablando de un automóvil. Sí, esto es un vehículo, un automóvil de la marca Volkswagen Voyage. Acá a la localidad, arriba con dos masculinos, los cuales descienden. Previo a dar unas vueltas sobre un lugar específico, descienden donde habría una motocicleta estacionada. Se puede apreciar de que estas dos personas, que son masculinos, se puede ver las características a raíz de unas vistas filmicas que solicitamos de un privado. Descienden, caran a la motocicleta, previo a realizar distintas maniobras, logran ponerla en marcha y, bueno, levantarla, ¿no? Uno de ellos vuelve en el vehículo, en el automóvil, y el otro en la moto. Sí, no, se van los dos específicamente, los que descendieron del vehículo, se van en la motocicleta. Y habría un tercero, que es el que estaría conduciendo el vehículo, que le hace de punta yéndose. Esto dura fracciones de minutos, muy en cercanía a la zona, a lo que sería el cruce de Arroyo del Medio. Entonces, inmediatamente, y en virtud de que el clima ese día estaba llovinando y el personal policial no estaba haciendo control en lo que sería el puesto de Arroyo del Medio, logra hacerse de la motocicleta y cruzar hacia San Nicolás. En base a eso, hubo una identificación días posterior, de lo cual la Comisaría 13 detiene vehículo similar al que nosotros teníamos filmado. Ese día se logra identificar al ocupante, era uno solo, oriundo de San Nicolás, él manifiesta ser remisero. Bueno, se pone en conocimiento de esta persona a la Fiscalía y de esta identificación que se realizó. La Fiscalía ordenó de que esta persona continúe circulando, que se le tomen todos los datos. Y en virtud de ello, se hizo distintas investigaciones, las cuales, bueno, con colaboración de la DDI de San Nicolás, logramos establecer los domicilios que este masculino nos habría aportado en su momento, y, bueno, de los cuales se extendió por parte de la Justicia nuestra, más específicamente de la Fiscalía, dos mandatos judiciales con modalidad de exhorto para poder ir a allanar, arrojando resultados positivos en cuanto al vehículo, detención de la persona, y así también el secuestro de un revólver calibre 22 que estaban con todos sus alveolos ocupados, ¿no? Estos hallamientos fueron en el barrio California de San Nicolás. Exactamente, barrio California de San Nicolás, una zona bastante complicada, pero bueno, la cuestión es que se continúa con las tareas de diligencia, porque estamos en procura de las dos personas que habrían venido con este masculino, que, bueno, vale resaltar que es una persona mayor de edad, y bueno, se continúa con la diligencia investigativa para tratar de dilucidar quiénes son estos malvivientes que están arribando a nuestra localidad, ¿no? Más allá de esta moto en particular, que creo que era una Yamaha que se llevaron, ¿pueden estar vinculados a otros hechos delictivos similares? Sí, efectivamente estamos con eso, por eso se continúa, estamos revisando todas las cámaras de seguridad, las cuales fueron, bueno, muy útiles, porque en base a eso pudimos ver todo el trayecto de las distintas cuadras que estas personas tomaron, y bueno, el paso hacia la localidad, con la cámara de arroyo del medio, que pudimos establecer efectivamente que el vehículo estaba siendo punta de los malvivientes, ¿no?